Y de cara a la madre de todas las elecciones, el 2 de junio, es importante la capacitación de quienes estarán en las casillas de votación. Para estar preparados, el Instituto Nacional Electoral desplegó a cerca de 50 mil capacitadores y supervisores electorales. Llegarán hasta la puerta de miles de hogares. Deberán presentarse con una identificación y debidamente uniformados con uno. Agustín Velasco informa. Este 9 de febrero, casi 50 mil capacitadores y supervisores electorales como Agustín comenzaron a recorrer el país para tocar la puerta de 13 millones de hogares. La democracia se está llevando a cabo, porque precisamente todo este grupo de compañeros y compañeras somos el rostro del INE en este momento. Al tocar la puerta, la gente dice que llegaron los del INE. Y es importante saber que nosotros los vamos a preparar para que ellos sepan que son los que van a contar los votos. Muy importante, los representantes del árbitro electoral portan una identificación con fotografía, nombre completo y un código QR. También llevan una chamarra de dos colores, beige en la parte baja y el característico rosa institucional del árbitro electoral en el pecho y espalda alta. Esta prenda se puede convertir en un chaleco. Funcionarios como Lucía que caminarán las calles en busca de las y los ciudadanos que hayan nacido en marzo o abril y cuyo apellido inicie con la letra A. Para que este país sea democrático y sea equitativo. Entonces yo creo que desde ahí es donde empieza esto. Entonces yo creo que su participación es muy importante. En algunas regiones del país, las y los representantes del INE podrían portar también una playera blanca con la leyenda Bota 2 de Junio. La prenda tiene estampado el logo del INE en el pecho y tiene un código QR. Vestirán también una gorra y llevarán una mochila de color negro con las letras de las siglas del INE en color blanco. Pero lo más importante, los representantes del INE llevan un mensaje de cara al 2 de Junio. Esa satisfacción que les va a dejar de yo fui parte de este proceso y sobre todo este que es el más importante porque son las elecciones federales y locales. Con imágenes de Carlos Alberto Rodríguez, con uno, Agustín Velasco.